La gestión del gobierno que conduce el Intendente Gustavo Solís, tiene como principal premisa el trabajo en equipo y de manera coordinada, porque permite acortar muchísimo los tiempos de las acciones de toda la gestión. Crea sinergia, otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, promueve estructuras de trabajo más flexibles, impulsa el trabajo multidisciplinario, fomenta la responsabilidad, promueve el sentido de logro, la equidad y la amistad. En este tiempo de pandemia del coronavirus pedimos solidaridad, acá no tenemos que atacar a nadie, no hay que echar culpas, hay que apoyar a las autoridades sanitarias, al personal de tránsito, defensa civil, bromatología, rentas, policía, hospital, al personal de acción social, hacienda, obras públicas, gobierno que viene trabajando denodadamente para el bienestar de la comunidad. Vamos a seguir trabajando conjuntamente de la misma manera como el primer día, enfocados en resolver los problemas a nuestra gente y en sentar las bases definitivas para el crecimiento ordenado y sostenido de nuestro pueblo. Intendencia Gustavo Solís, hay futuro.